Soy Víctor Alió, socio de Audalia Nexia y WeHelpic nos ha ayudado en la preparación y en todo el seguimiento del reto solidario que hemos organizado en nuestra empresa. Sin duda, sin su colaboración no hubiéramos podido conseguir este reto y su labor ha sido fantástica desde el momento de la concepción del reto, de la preparación, de las ideas y de todo el seguimiento hasta el final. Sin duda, un placer.